Mira que bien se nos da Eso de estar juntos los dos Esto de planar futuro Siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel Donde la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que vienes solo a la tierra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Y desde ahora podré Dar en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron de bajón Dice amar y vas a aprender Que amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti Lo haré por ti porque lo siento Porque tú me llevas Como lo caliento Y cuando me beso Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma La, 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 la Guare por ti porque lo siento Porque tú me elevas como yo caliento Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma Guare por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma Guare por ti porque lo siento Porque tú me elevas como yo caliento Y cuando me besas siento que disparas En medio de mi alma Guare por ti porque te creo Porque es tu mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas En medio de mi alma Y cuando te besas siento que disparas